¡Muy bien! Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA. Somos Sonda TV y vamos a comenzar uno de los espacios que más me gusta. Porque es muy bueno conocer lo que es la vida y las cosas, como siempre lo digo, de los personajes públicos de la provincia de San Juan. Uno los conoce, en el caso de Miguel Gómez, que nos acompaña, el multicampeón del hockey argentino, por eso, por la tarea de director técnico, de su profesión en el súper. Bueno, los conoce por su función pública, pero también vamos a conocer ahora de la vida interna, de lo que no se sabe, probablemente nos va a hablar de su familia, de su familia original, de raíz, de su mamá, de sus hermanas, de esas cosas, que muchas veces a la gente le interesa y no se le da la posibilidad, desde los distintos medios de comunicación, de conocer esas cosas. Miguel, me da mucho gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Bien, Miguel? Bien, todo muy bien. Ya en una etapa más tranquila de tu vida, después de haber dejado el súper, después de no dirigir tanto, porque sé que algo estás dirigiendo en la bancaria. Sí, sí, sí. Sí, ahora mucho mejor, después de esta pandemia. Claro. Bueno. ¿No tuviste COVID? ¿No te tocó? No, no. Gracias a Dios. Afortunadamente. Te cuidaste mucho. Sí. Bueno, tu vida actual, digamos, más tranquila. Sí, mucho más tranquila y, bueno, trabajando en lo que ha sido la pasión de toda mi vida, ahora en el hockey sobre patines. Claro. En la cual estaba, al principio estaba como coordinador en bancaria. Y bueno, y ahora estoy como técnico orientando y formando a tres divisiones. Bueno, que realmente, sí, yo me resistía un poco, pero ha sido muy importante. Nadie sabe lo importante que ha sido para mí el retomar, el pisar la pista otra vez. No me digas. Después de esta pandemia, de... En lo psicológico, decís. En lo psicológico, por supuesto, y físicamente. Físicamente. Porque con el tema de la pandemia, a nueve de la noche, ya cenando, nueve de chicas. Exactamente. Y ya los programas de televisión se terminan. Ya había... Además, todo el mundo encerrado. Sí, sí, sí. Y eso ha afectado psicológicamente a la gente, no solamente a los grandes, a los pequeños, a los chicos, a los bebés, a los niños, a los animales, a las mascotas. A todo el mundo ha afectado. Sí. A todo el mundo. Sí, sí. Y bueno, y fuimos saliendo de esto y se dio una circunstancia muy especial dentro de la institución que a uno de los entrenadores le había salido la oportunidad de poder jugar en Europa. Y bueno, y a la altura que él se fue, no era muy recomendable buscar a mitad de año, y otro técnico. Y bueno, y Gerardo Fili, que siempre está ahí. Bueno. Miguel Sobos. Estás apuntado. Sí, la verdad que es vuestro caminar, saltar, correr, gritar, reírme. Bueno, felicidad total. Y muy contento, muy contento porque a pesar de cómo está evolucionando fundamentalmente la formación y orientación de los chicos, y más en la edad de los que yo tengo, he entrado perfecto. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Y yo tengo chicos de 13 años a 16, 17. Claro. ¿Precadete y cadete? Cadete, prejuvenil y juvenil. Y juvenil, bien. Son de edad de estudios, noviecita, un montón de cosas. Y era difícil porque la adolescencia comienza en esa etapa y la adolescencia es complicada. Exacto. Y hay que tener mucha mano. No, y aparte, para mí una persona mayor, insertarme en la mentalidad del joven hoy, que no es solo entrenar estudios, sino la tecnología y todas estas cosas que... Bueno, pero yo me imagino los pibes, ¿cómo te tratan los pibes? ¿Qué te dicen? No creo que te digan, Miguel, mira, no, mire, profe... No, yo he tratado y he logrado que haya confianza. Bien. Porque a mí no solo me interesa cómo juega, sino me interesa también su vida. Claro. ¿Por qué no me rinden un entrenamiento? Entonces yo, mi obligación a qué hora entrar a la escuela, a qué salir. Cuando venís tenés una hora, has merendado, no has merendado. Claro. Y bueno, y hay cosas que uno descubre y va captando al niño. Claro. Y a mí me está dando muchos resultados. Uno me tratan de usted, otra me dicen Miguel, y yo feliz. Sí, o sea que estoy consiguiendo con el apoyo total del club, porque por ejemplo se han detectado muchas situaciones de chicos que no les da tiempo de llegar a su casa para merendar. Claro. Y bueno, la institución les brinda ahí mismo. Mirá que bien. Sí, se le pide a un encargado que hay ahí, una leche, galletas. Bien, o sea que en el colegio directamente al club. Sí, 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 sí. Sí, y bueno, y yo contento porque captan muy bien. Se dice, antes de pasar específicamente a tu vida, ¿no? Bueno, si te interesan también otras cosas, pero digo, se dice que hace mucho tiempo el hockey sanjuanino es como que ha perdido ese fuego sagrado de interés por parte de la juventud, de la adolescencia, de practicarlo. Pero vos, en estos jóvenes de edad adolescente, ¿notás ese fuego que históricamente ha tenido el hockey sanjuanino? ¿Lo sigue teniendo la juventud por el hockey? Es muy buena tu pregunta, porque mi estilo de trabajo es sobre la ilusión que él tiene y el por qué practica el hockey sobre patines. Porque yo creo que cada uno cuando encara algo, porque tiene una ilusión y vamos todos atrás de esa ilusión. Y bueno, yo hablo mucho con los chicos, ¿qué es lo que pretenden y qué quieren de este deporte? Y la verdad, bueno, las respuestas son muy buenas, quieren selección, quieren jugar en la primera de su club, quieren ir a Europa. Y bueno, ¿para qué? Son tres palabras mágicas. Sí, sí. Primera selección Europa. Exactamente. Y bueno, yo que tengo bastante experiencia en los tres niveles, les digo, como no es fácil, porque aparte de ser muy bueno, pero si tú no entras en el camino, cuando te lleva, te lleva y terminas, es difícil. Seguro. Porque hay jugadores que son espectaculares y no tienen... Hay jugadores, seguramente ha pasado, jugadores que vos decís, este va a ser grande y se pierden en el camino. Mira, en San Juan se saben perder mucho, ¿por qué? Porque de muy jóvenes son maravillosos, pero después la vida, que el estudio, problemas familiares, que la novia, que esto, siguen pero no terminan de explotar. Yo tengo muchos ejemplos, cuando yo era seleccionador nacional y bueno, había jugadores que eran impresionantes. Tuvieron una carrera a nivel de selecciones sanjuaninas, a nivel de Europa, pero a nivel de selección, no, 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 dieron todo lo que se preveía, ¿no? Claro. Pero acá en San Juan un niño ya con 12, 13 años ya te está diciendo su identidad. Claro, claro. Y ahora está cambiando en algo porque como hay muchos padres y ellos mismos, lo ves muy frustrados porque dicen, uy, yo ya no, creen que si no son un Panchito, un Negropay, un Daniel Martinazo. No, están equivocados. Porque el ejemplo que yo les digo, que ya lo he comentado varias veces, que en España, en Portugal, en Italia, no tienen esa clase de jugadores. Y los mismos son campeones del mundo cada dos por tres. Seguro. A un trabajo, a una disciplina táctica que todo jugador es importante. Es como si fuese un motor. Cada pieza tiene una función. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, no hace falta ser tan grande. Claro. No estar capacitado y estructurado técnicamente y tácticamente dentro de un equipo. Me parece que lo fundamental para el pibe como enseñanza es perseverancia y que se le dé todo, ¿no? Totalmente. Y humildad. Todo en el sentido de que le encajen los horarios en el estudio, que pueda combinar con el hockey, que tenga una continuidad en la práctica y en la enseñanza y en el aprendizaje del hockey. Y el por qué. Y el por qué. El por qué, para qué. Y yo siempre les digo, chico, anoche casualmente estuve hablando con un jugador que lo han preseleccionado ahora, San Juan, un arquero. Me encanta ese niño. Y yo le dije, mira, las condiciones las tenés. Y lo más importante que tú tienes es la edad, jovencito. Claro. Tu futuro es grande, pero tiene que tener mucha humildad y perseverancia. Y si a qué le entrena una, vos una y media. Siempre a más. Siempre a más. Bien. Son cosas que... Humildad. Eso es lo que pasa. Vos has dicho la palabra fundamental. Los pibes. ¿Se nota humildad? ¿Son humildes? En algunos, sí. En otros, yo creo que el mismo entorno, tanto familiar, en algunos, como en el mismo club, los endiosan de tal manera que los chicos se confunden un poquito. Pero bueno, por eso te digo que estoy tan contento porque me ha tocado. Aparte, yo tengo un grupo, te podría decir, de élite dentro de bancaria. Claro. Y bueno, yo les trato de explicar eso. Decirle, no, esto no es así. ¿Por qué? ¿Por esto? Siempre le doy el ejemplo del por qué. Está bien. Pero muchas veces no nos damos cuenta y el entorno muchas veces... Y si no lo ayuda. Exactamente. No lo ayuda. Exactamente. Y más el hockey en sobre patina acá en San Juan, ¿no? El hockey en San Juan, yo siempre le digo a los chicos. El hockey en San Juan es como el fútbol en Buenos Aires. Es muy competitivo. Entonces, mi palabra es, abran los coditos, pero no para pegar, por supuesto, para ocupar espacio. Y aparecen en los medios y tienen notas. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que es tan público que evidentemente, por ahí, si no tiene una buena preparación psicológica, un profesor docente como vos, seguramente se les complique el camino. Miguel, háblame de vos. ¿Dónde? ¿Vos sos de España? ¿Sos español de nacimiento? Sí, yo soy español de nacimiento, nacido en Málaga. ¿En Málaga? Exacto. ¿Y a qué edad te viniste? Con cuatro años. Con cuatro años. Primero viajó mi padre a la Argentina, luego yo me vine con mi madre y dos hermanas. Dos hermanas mayores que yo, éramos tres. Y bueno, como se decía en aquella época... O sea, tres hermanos vos y dos hermanas más españolas. Sí, y luego cuatro argentinos. Y cuatro argentinos. Y como se decía en aquella época, mi padre, nos fuimos a las Américas a hacer la América. Claro, claro. ¿Les fue bien a tus padres? Familia de mucho trabajo. Mucho trabajo. Es más, mi padre, Usvaldo Montaño, fue compañero de trabajo en la cervecería de San Juan con mi padre. Mi padre ha hecho todas las profesiones, un hombre muy... Muy capaz. Muy trabajador. Muy trabajador. Incursionó algo en boxeo acá en el Mocoroa con el Colorado Rodríguez, de aquella época. Pero una familia de mucho trabajo. De mucho trabajo. Y yo, desde que tengo uso de razón, he trabajado de los 10, 12 años. Yo estaba ya en la calle trabajando, ¿no? O sea que... ¿Y dónde se afincaron acá, en la zona de Trinidad? Al principio, yo me acuerdo que vivíamos en la calle Santiago del Estero y Santa Fe, ahí a la esquina, que estaba el registro civil enfrente, que ahora hay unos edificios que desaparecieron. Y luego vinimos a vivir, tuvimos un tiempo en la Santa Fe y Güemes, y luego nos vinimos a vivir acá en Frente Club Olimpia. En todos esos lugares alquilábamos. Durante mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Y acá en Frente Club Olimpia fue donde más años vivimos. Muchos años. Claro. Así que... Ya vamos a seguir hablando más de la vida de Miguel Gómez. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica informativa y más...